Carlos Pauner llevará la bandera de Aragón a lo más alto. El aragonés busca conquistar la cima de un Everest que supone la guinda de oro a su proyecto de los 14-8.000. Adversidades y obstáculos habrá seguro. Acercarse a esa cumbre donde la vida no es posible es muy complicado, no para una persona ni para un alpinista, sino para el ser humano en general. Es uno de esos grandes límites, grandes fronteras que tiene el ser humano, pero también por eso mismo es un reto apasionante, saber si eres capaz con tu esfuerzo y dedicación y motivación y absoluta focalización a ese objetivo de llegar a esa cima de casi 9.000 metros. Número de metros con mucho mérito si se tiene en cuenta que el alpinista aragonés ascenderá sin oxígeno. El problema es encaramarse a esos 9.000 metros sin oxígeno y pasar esas dos noches por encima de 8.000. Donde otros 8.000 les acaban y tu cachufa te vas, aquí plantas tu tienda y pasas dos días. Entonces la permanencia y la degradación que supone estar por encima de 8.000 tanto tiempo es enorme y esa es la gran dificultad que tiene el Everest sin oxígeno. Pero Carlos Pauner no está dispuesto a rendirse. Aunque pasan nuevos retos por su mente, no se plantea un proyecto firme hasta conquistar la cima del Everest. Realmente están ahí y no han salido todavía. Tengo el objetivo del Everest y yo soy una persona que me concentro mucho en lo que tengo delante. En el momento que pase página de este proyecto, que espero que sea ahora, ese será el momento de que salgan todas esas ideas, esos proyectos, otras rutas, otras montañas, montañas desconocidas como el Cámet o como el Sepílov cuando estuvimos este verano. La ambición del aragonés por ahora no conoce límites.